Y esas son palabras proféticas del genio Fofito Márquez, que dice que en México, no es como Estados Unidos, que en México haces y no te pasa nada. Pero por si fuera poco, amenazado por los carteles, preso, con riesgo de quedar 40 años en cárcel, a las acusaciones de la señora Edith se suman otras acusaciones de una persona, un escolta, llamado de apellido Castillo, que dice que gracias a Fofo Márquez, una pelea que tuvo con él, quedó, perdió un ojo. O sea, realmente no fue una pelea, expliquen mal. Este señor escolta a Sebastián Castillo, él estaba cuidando una casa y Fofo Márquez y otras personas querían entrar a la casa a una fiesta donde no estaba invitado. Como no estaba invitado, él le prohibió la entrada y ellos decidieron entrar por, creo que un muro, se saltaron un muro o algo así. Y Fofo Márquez y sus amiguitos agarraron a este señor con palos, con piedras y se los llevó la policía. Él se pudo salvar porque un otro compañero se lo llevó, pero había una caseta de policía, se llevó a Fofo Márquez, los detuvo para llevarlo, por supuesto, a prisión, a presidio. Y resulta que el papá de Fofo Márquez llegó y pudo sacar a su hijo. O sea, sabemos de dónde viene todo este precepto de que yo hago lo que me da la gana y a mí nadie me toca. Soy intocable, como se decía Fofo Márquez ayer. El señor puso la denuncia, pero hoy así todo nunca ha procedido y ahora él está aprovechando todo este boom que hay con la prisión que le aplicaron a Fofo Márquez para hacer también él su denuncia. Vamos a oírlo a él. Aventar las libras. Ok, después de esto me comentabas tú ahorita que después de esto obviamente tú quedaste afectado. Ahorita vamos a hacer un boom Márquez y pues se puso de acuerdo con los policías, no vamos a decir cómo, creo que se entiende. Se puso de acuerdo con los policías para dar el grado de poderse llevar a su hijo y ya no llevarlo a Ministerio Público. ¡Gracias!